Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela con amigos como tú. Amigos conocidos, amigos por conocer, hablemos de algo distinto. Hablemos del mejor cacao del mundo y también me voy a referir al origen del chocolate con leche. Es la forma como más se consume el cacao. ¿Es el cacao venezolano lo mejor del mundo o es solo un mito? Podría ser solo un mito derivado del hecho de que este país Venezuela fue el primer productor y exportador de un excelente cacao durante muchísimo tiempo. Pero también puede ser cierto que sea así el mejor del mundo porque aquí se cultivan excelentes variedades y las condiciones para el cultivo del cacao de clima y suelo son excelentes. Hablemos de las variedades. Hay tres grandes variedades de cacao. Cacao criollo, cacao forastero y cacao trinitario. El cacao criollo, obviamente la denominación tiene que ver con su origen. El criollo es el que se produce en el país del cual fue originario, donde crecía silvestre. Y criollo no significa venezolano. Y forastero es aquel que fue introducido en otro país por de otra manera. Es el que es extranjero al país donde se está produciendo. Así lo bautizaron los españoles desde la época de la colonia porque cuando ellos llevaron el cacao de América a África. El trinitario es una variedad más reciente que surgió en el siglo XVIII en la isla de Trinidad después que un huracán arrasó con las plantaciones de cacao que existían anteriormente. La diferencia entre los tres cacaos son tan grandes como las diferencias que ustedes pueden observar en las mazorcas de las tres variedades que aparecen en la fotografía. Igualmente son distintas las semillas y almendras que esas mazorcas contienen. El cacao forastero es el que más se siembra en el mundo. Diría que 70% de la producción mundial de cacao es de cacao forastero. Es un cacao que es amargo, sabor rústico, también ácido, tiene muchos taninos y se usa básicamente para pulverizarlo y para repostería. El criollo es un cacao más fino, más delicado, tiene más aromas y más sabores, pero es muy escaso porque la planta produce poco y es muy delicada. Por eso es el más caro. Y el Trinitario es un cacao cuyas características en todos los aspectos pueden ubicarse entre las dos primeras variedades. Pero ¿es el cacao venezolano el mejor del mundo? ¿Sí o no? Para algunos expertos sí lo es. Yo no me atrevo ni a afirmarlo ni a negarlo porque no soy un experto. Lo que sí sé es que el cacao venezolano sigue ganando premios a nivel internacional, pero también hay otros cacao como el de Colombia, Ecuador y algunos de África que son excelentes y ganan premios. De manera que en el fondo yo creo que es cuestión de gustos. Lo que sí no hay duda es que para los venezolanos el mejor del mundo es el de Venezuela y aquí además dicen que, por ejemplo, el porcelana que se produce en el sur del lago que es de la variedad criollo es el mejor de Venezuela. Para otros es el chuao que no estoy seguro si es de la variedad criollo o trinitario que se produce en las costas del estado de Aragua. Y para otros es el carenego que se produce en Barlovento, en el estado Miranda, que ese sí es trinitario seguro. Bueno, o sea que, señores, miren, voy a pasar al otro tema porque si no, no voy a terminar. Ah, pero antes de hablarles del chocolate con leche quiero decirles algo que es importante. Compren chocolate, háganse una buena provisión porque el precio del chocolate va a subir, porque va a subir el precio del cacao. ¿Por qué va a subir el precio del cacao? Una pequeña y breve introducción. En el principio, al comienzo del siglo XX, la producción de cacao en el mundo era de 100.000 toneladas. 80% provenía de América y 20% de África y Oceanía. 50 años después, a mitad del siglo XX, ya se había llegado al millón de toneladas de producción mundial y la proporción se había invertido. África producía el 80% y América apenas 20%. ¿Cuál es la situación hoy? Hoy se producen 5 millones de toneladas y solamente dos países africanos, Costa de Marfil y Gana, producen el 60%. Pues resulta que esos dos países están atravesando una situación por minería, deforestación, falta de financiamiento, plagas, etcétera, que van a tener un déficit importante en su producción que alcanza casi 500.000 toneladas. La falta de esas 500.000 toneladas en el mercado va a producir necesariamente un incremento de precio. Si sumamos a eso el incremento en la demanda de chocolate como consecuencia de que los chinos que tradicionalmente no comían ni dulces ni postres, pero les han cogido el gustico al chocolate, eso va a producir un incremento en la demanda, lo cual conduce o conducirá inevitablemente a un incremento de precio. Señores, rapidito el tema que me faltaba, el origen del chocolate con leche. Debo aclarar que chocolate no tiene nada que ver con café-late, porque café-late significa café con leche. Late es leche en italiano. Chocolate alude a cacao y a chocolate puro y tradicionalmente se consumió mezclado con leche, pero no fue sino hasta 1875, cuando un pastelero suizo de nombre Daniel Peter se le ocurrió mezclar el chocolate puro con una fórmula que había creado otro suizo boticario de origen alemán llamado Henry Nestlé, que se logró esa combinación perfecta de chocolate y leche. Es el chocolate con leche que hoy consumimos. Bueno, esos dos señores, junto con otros dos emprendedores suizos, crearon una empresa que todos conocen, que es el grupo Nestlé. Señores, de eso ya no les voy a hablar, ustedes saben suficiente. Muchísimas gracias por su atención y pronto volveremos a hablar de algo distinto. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes. Y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.